Cuando saltan los delfines, anuncian vientos. Eso decía el naturalista valenciano del siglo XVI, Jerónimo Cortés. Este que vemos es el delfín común, que distinguimos porque la oscuridad del lomo está separada de la claridad del vientre por una línea que traza las ondas del agua. En el Atlántico son estos delfines comunes muy abundantes en las franjas costeras de la península y de Canarias. Donde los vemos. Pero en el Mediterráneo son cada vez más escasos. Aunque viéndolos así, pescar los cardúmenes de peces, nadando de esa manera en el agua, con las líneas del horizonte entre la oscuridad y la claridad del vientre, nos parezcan los delfines comunes vivir a salvo de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!